Es la música divina, una llave a la vida. Y cuando entro nuestras canciones, Él me lleva a volar. Música, música, música. En todo el mundo, Él me lleva a volar. Música, música. Y cuando entro nuestras canciones, Él me lleva a volar. Las canciones, ellas producen resplandor. Música, música. En todo el mundo, Él me lleva a volar. Música, música. 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 Música, música.